Porque estoy sufriendo por ti, mi linda mujer Tú no sabes que te quiero tanto Yo voy a estar contigo para quererte tanto Porque te quiero mucho, yo te amaré Porque te quiero mucho, yo te amaré Yo quiero que tú me quieras Como yo te quiero a ti, así seré yo muy feliz Te daré toda mi vida, seré yo tu esclavo Porque te quiero mucho, seré feliz Tú yo seré feliz Te daré toda mi vida, seré feliz Te daré toda mi vida, seré feliz Te daré toda mi vida, seré feliz